Loca, loca Te volviste loca Sin pensarlo dije de pie Que me habías abandonado sin saber de alguna vez La horroría volver Y se eliminó del Facebook Loca, loca Te volviste loca Y disparaste frente a mí Que te habías enamorado de la aurora Y la aurora volvió a ti Y le dijiste llorando ¿Por qué me vino de un Facebook? ¿Por qué me vino de un Facebook? ¿Puedo hablar coca Jorge? ¿Puedo hablar coca? Vamos a estar hablando Me ríen los peces de pago Si Si ¿Puedo hablar coca? Si 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 Cuando Anoche 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 soñé contigo Soñé que me respetabas ¡Hakuna! 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 ¡Hakuna!